Gracias, hermano. 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 Constantemente en nuestro país o en nuestra ciudad se están viviendo muchas equivocaciones de todo tipo. Equivocaciones de intolerancia, equivocaciones involuntarias, equivocaciones en las cuales gente inocente no tiene nada que ver. Porque hay ciertas guerras en las que más sufren la gente normal y común sin saber qué pasa. Gracias, hermano. Yo diría que los mejores momentos con Nacional, que han sido muchos afortunadamente, el de la Copa Libertadores cuando fuimos campeones en el año 89. Es algo que uno nunca puede olvidar por todo lo que se vivió en ese año, el momento tan difícil que vivió Medellín. Todo lo que tenía que ver con la ciudad y que la gente, todo lo que tenía que ver con Nacional, la gente no esperaba sin el partido de Copa para que Medellín entero estuviera solo. Entonces fue una alegría la más grande que he tenido en el fútbol, inclusive mucho mayor que el mismo campeonato mundial, que las eliminatorias, porque le sentí uno mucho más, fue más bonito por todo lo que fue el público, la gente de Medellín. Y porque un equipo de puros criollos, de puros colombianos, llegar a lo más grande que ha llegado un equipo en Colombia, ha sido lo más lindo del fútbol. ¡Gracias! 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 Esta placa fue, o sea, como nosotros los del escándalo siempre íbamos a arreglarle la tumba a Andrés, a mí me dio por ir un día cuando vi que le estaban pues remodelando, poniéndole ya el mármol completo. Entonces, yo leía al muchacho esa placa, ¿qué van a hacer con eso? Yo leía, ah no, eso pues se pierde. Y yo, ah no, no, venga, me la mide que yo la guarde y me quedé con ella. Usted sabe que no, pues por Andrés. No, y me quedé con ella y aquí la tengo en el estadio. Para mí es sagrada, pues sí. Yo cada ocho días voy a visitar a mi hermano y paso a la tumba a Andrés Escobar y me ha tocado quitarle un ramito seco de un mes, dos meses y colocarle uno limpiecito. De dos mil pesos aunque sea, porque uno es pobre y no tiene para poner uno el que le podría poner la familia. Los jugadores, el cuerpo técnico nacional nunca se acuerdan de él, de un aniversario. Y para mí se deberían de acordar de él, porque él fue un ídolo para nosotros aquí en las canciones. Y para mí se despegar. Como salió en un recorte que se busca un hombre, un hombre que tenga el fútbol de él, por ahora no lo hay. Está que sale, pero todavía no lo existe. Para nosotros Andrés es el caballero del fútbol. Siempre que él, cada año que él cumpla un año más, es un año más triste para nosotros, porque nosotros siempre lo llevamos encima y es como es un símbolo. Nosotros estábamos en Los Ángeles, íbamos toda la familia para el estadio, por las calles, visitando Colombia y todo el mundo nos veía raro porque era contra Estados Unidos. Entonces no nos daba nada, íbamos cantando. Entonces íbamos para el estadio, entonces entramos normal, después empezó el partido. Entonces nosotros lo empezamos a ver y yo vi que una persona se tiró y todo el mundo, ¡gol! Entonces yo miré, cuando se levantó Andrés Villoro y el dos, entonces yo dije, madre, lo van a matar por ese autogol, porque aquí la gente pues no respeta. A él se murió sin saber que yo dije eso.